Su pancito y su fresquito. Don Carlos Meléndez se dedica a la venta de panes de carne y mortadela desde hace cuatro años. Comenta que se ha visto seriamente afectado luego que lo desalojaran del parque El Obelisco en el municipio de El Congo, Santa Ana, donde generalmente se encontraba. En lo que es el parque Obelisco, donde estábamos antes, hoy se ve que una bastante pobre de personas que la visitan. También quizás debido a la falta de negocios ahí o de personas que siempre se mantengan allí. Así porque genéricamente después del movimiento que hubo quizás me ha bajado como un 75%. Debido a esta situación se ha visto obligado a ofrecer productos de manera ambulante. Incluso ha tenido que modificar su bicicleta para salir a buscar el sustento diario. Debido a la situación que nos presentó, nos hayamos obligado a invertir un poco más para ver de qué forma nosotros generábamos el ingreso que como personas necesitamos para consumir quizás en el mes. Por eso nos tocó modificar esto para poder ver de qué forma generábamos ese ingreso. También otros vendedores informales del barrio El Tránsito fueron removidos de las aceras y mencionan que el lugar donde han sido reubicados no tiene afluencia de personas, por lo que sus ingresos han disminuido. Nosotros tenemos deudas que pagar y él solo los sacó por sacarnos nada más. Tenemos préstamos que pagar, de aquí comemos. Yo tengo bastante tiempo de estar acá. Nunca me habían venido a decir que me saliera de aquí. Había una bendición ahí, por lo que acá, gracias a los clientes que sí me han visitado, pero la venta no es igual. La venta ha bajado bastante y la preocupación de nosotros es que se nos arruine. Y en este caso yo creo que el señor alcalde no nos va a echar la mano a que se nos pudran los productos. Estos comerciantes manifiestan que han recibido poco apoyo de las autoridades municipales y esperan ser ubicados en un lugar donde el número de ventas no se vea afectado. Jeremia Sánchez, Noticiero Hechos.